Y frágate que estamos en un nuevo vídeo de haber dicho una cosa, teorías que yo, bueno pues, me he puesto a informarme, me he puesto a ver. Si nos metemos en mi Instagram, una persona me dice, reacciona el vídeo que vamos a ver ahora en el minuto 2.29 porque la canasta que tiene Yolo tiene un paquete de pañales y luego dice que Mariana tiene antojo de Nutella. Y hay otra persona que me dice, hola Mariano, ¿cómo estás? Espero que este mensaje te llegue. Tengo una teoría sobre Yoloriana. Yo vi un vídeo tuyo que decía que si Mariana llegaba de Cancún vomitando, era fijo que estaba embarazada. Hombre, tampoco dije, hombre, tenía cositas de embarazada así. Dice, y acabo de ver la historia de Mariana acá en Instagram y dice que tiene como ganas de vomitar y en el vídeo de hoy estaba demasiado cariñosa con Yolo. Siente que se acostó con él encima. Vamos a meternos en el Instagram y vamos a ver las historias de Mariana para ver qué es esto, ¿vale? Bueno, señores. A ver, vamos a escucharla. Hoy me he sentido enferma. Estoy así con gripe. Me hice la prueba por si acaso. Salí negativa. Y resulta que Platanito también ha morido súper enfermo. Y está hospitalizado. Ya lo dije allá. Parece que va a dormir allá. Yo también estoy enferma. No sé nada más. Tengo como mucha debilidad, como... Como gripe, como... El estómago... El Platanito también. O sea, él estaba vomitando, diarrea... Él tiene días así, pero el ser re... Vale, pero esto no son síntomas de embarazada, ¿sabes? No puedo tener ganas de vomitar. Es un síntoma de embarazada, ¿sí? Puede ser una de las causas, pero también aparte de otras cosas. Dice que el Platanito también está malo, ¿sabes? Se pone mal, se repone, se pone mal, se pone mal, pero él sufre de eso. Entonces ya yo dije, mira, tú ya me tienes harta con esta situación. Vamos al médico, Platanito Julián. Lo peor es que tengo un montón de cosas que grabar. Y he intentado hacerlo. Vean que estoy maquillada. Lo grabé. Algunas cosas, pero me faltan como unas 10 cosas más por grabar. Y si me agitreo, me... Me siento débil, me quiero como vomitar. Ya me acabé la primera temporada de El Juego del Calamar. 100% recomendada. Me di tremendo spoiler. Yo también me di tremendo spoiler porque me he visto el resumen en 10 minutos, que es el anterior vídeo. En TikTok. Odio a las personas que hacen spoiler porque hacen eso. Si la van a ver, véanla hoy. Escúchame, véla hoy. Buena. ¿Ok? Ahora quiero empezar a ver una que supuestamente es como que... Si no conoces a Dios, a cualquier santo le rezas. O sea, como que el santo que le reza es El Juego del Calamar porque Dios es la otra. Entonces voy a buscar, no sé cómo se llama, la vi en TikTok. Creo que la otra es la de... Que yo sí la he visto, esta que se meten como en un mundo de Japón, ¿no? Que también está basado en un manga y hace también juegos. Voy a buscar esa dios, a ver si... Alice in Borderlands, sí. Esta, esa la he visto. No tiene nada que ver eso con que esté embarazada porque Mariana ha dicho que está malita, ¿sabes? A lo mejor pueden ser excusas y haya dicho que está mala, pero en verdad son síntomas de embarazada. Puede ser, puede ser. Vamos a ver, 2,29, tiene pañales. Vamos a ver. La quina tiene una, eh. Mira. ¿Cómo que me llego el griego? A ver, escúchame. Escúchame, sí, hay pañales, ¿vale? Hay pañales. O dos cosas. O alguien se mea encima. Alguien de la casa de Yoraventura se está meando encima. Y oye, mira, pues vamos a ponerle pañales. O no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si Mariana está embarazada, estará embarazada de uno, dos, tres meses como mucho. Porque no tiene barriga ni tiene nada. Ponle cuatro meses como mucho. ¿Estás comprando pañales para dentro de cinco meses? Y a ver qué pañales son. Que yo soy un experto. Yo en pañales soy un experto. Aquí nací una, eh. Mira. Es un bebé grande. Encima, eso no es un bebé recién nacido. Pero ¿por qué ponen ahí un pañal? Están dando como pistas que puede estar embarazada. Quieren crear más hype. Búscame yogur griego. Guay. Y maní. Yogur griego. O sea, para la dieta, ¿no? Sí, claro. Chicos, ahora que veo yo lo ocultado comprando. Los comentarios de la gente que dice, tiene pañales para bebés. Van a tener un bebé. Un mini Yolo. Encima, Yolo le dice que tiene alto antojo de Nutella. Nando dice, voy a ser doble tío. A ver. Voy a ser doble tío. Cállate. Amor. Y que amor de un día para otro. ¿Puede ser, tío? ¿Puede ser que esté embarazada, tío? O sea, escúchame. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Es que no lo sé, tío. Es que es que locura, eh. Qué locura. O sea, no lo comprendo. Encima, luego dice lo de doble tío, ¿no? Dice, 1107, yo lo compro pañales y Nando quiso ver las compras y yo lo dijo que son cosas personales. A ver. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué dice eso? ¿Qué? Eso es una vaca. Ahí está. ¡No! No. ¿Le quieres decir a Mariana vaca o qué? ¿Qué te dice? Yo te busqué. ¿Dónde estabas tú? Yo te estaba buscando. No, tú desapareciste. Te me perdiste. Yo dije yo. Te estaba comprando los yogurts, las cosas que me pedí. Yo pensé que... ¡Por despelear en pozos! Si quieres ver, dame las... No, no, no. No, esas son compras personales. Yo... No puedes ver eso. Compras personales, no puedes ver eso. Estuve buscando. No te encontré más y me vine. Y dije, ay, me dejó sola y me vine triste. No, ya, ya, pues. Es despelear. Triste, en esos lados. Así me pagas, que te acompaño a hacer las compras. Ey, vamos a espiar a Julia y a Sony. No me voy a espiar a nada, chico. Quédate tranquilo. Se lo hicimos. Este... Yo le... Perdóname. Yo te... Yo te busqué. No te conseguí. ¿Para qué él quiere espiar a Julia? Yo te busqué no te conseguí. Nosotros espiamos a la gente siempre. Pero es que ya los espiamos. Obviamente yo... Ya está listo, ya. ¿Será que son novios o qué? Ah, es que teníamos que decirte algo. Acaban de pasar y Julia le dije a yo, Sony, que hay que... Ay, amor, espérame aquí. Amor, espérame aquí. Seguro que eso sea una broma de Julia y Sony. Es que seguro que es una broma. Yo ya estoy... Las bromas ya tengo el corazón roto. Se va Sony y Julia, tío. En serio, espérate. Todavía no entiendo nada. No te vas, entonces. Ah, no, eso sí. ¿Pero qué hacemos aquí? No, no. Sí, sí me voy. Ah, Julia, sí se va. Sí, eso sí es verdad. Pero yo no. Mira, quiero decir que si ser tóxica es preocuparse por los amigos y los sueños de sus amigos, entonces sí lo soy. Mira, deberías agradecer que te quedemos y te cuidamos y que no queríamos que te cuidamos. No, bueno, chicas, pero yo les voy a decir algo. Qué buenas amigas son que vinieron a despedirse. Bueno, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Estamos en el caso. A ver qué pasa. Yo me voy, de verdad. Bueno, ahora sí. ¿Para Julia, de verdad te vas a hacer? Sí. Sí. Entonces, nos vamos a extrañar esta broma tuya. Todavía no entendemos bien, o sea, si le gusta a Sonia o no, o sea, no entiendo nada. Pero bueno, dale, Julio. Que te hagas mucho. Julio, amigo, amigo, esa pregunta la responderá en el tiempo. Tranquilo. Julio, solamente tráeme casa a Villa. Julio, ¿entonces si te vas? Sí. Aventureros, pronto volveremos a hacer cinco. Más semana o mes. Tranquilo. Te queremos, Julio. Los amo. Bueno, y nosotras. ¿No es que? Chao, Julio. Chao. No, ya me dieron su momento. Chao, Julio. Chao. Se va, Julio. A pesar de todo, me cae. He visto más este aeropuerto que cualquier aeropuerto, tío. Pues se ha ido Julio. Gente, espero que os haya gustado. Y lo podéis con un beso de like, se ha ido Julio. Con todo el dolor de mi corazón. Vuelve a ser cuatro, aunque no sé cuánto tiempo. Espero que vuelva Julio, que me cayó súper bien. Le da aquí un besito. Y lo de manera embarazada. I don't know. Espero que os haya gustado. Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós. Y hasta luego. Chao, chao. ¡Eh! Suscríbete. 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 Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este video mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete. 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 Suscríbete.